¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasaría? Por cierto que tengo algunos consejos útiles que darte. Un lado te hará crecer. ¿Un lado de qué? ¡Y el otro te hará más pequeña! ¿El otro lado de qué? ¡Del hongo tonta! Un lado me hará crecer. ¿Pero cuál será? Después de lo que ha pasado, quisiera que... ¡No me importa! ¡Ya estoy aburrida de ser tan chiquita! ¡Ay, ay, 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 ay! Y el otro lado me... ¿Cuándo podré llegar a atinarle a esto? ¡Por fin! ¡Así quería yo estar! Será mejor que los guarden. ¡Ajá! ¡Ay, el hongo! ¡Córtanlelo! ¡Bum! ¡Ya no les tengo miedo! Si solo son bajas usadas... Todo el que tenga más de un kilómetro de estatura... ...deberá abandonar la sala inmediatamente. Yo no tengo un kilómetro de... Todo el que tengo más de un kilómetro... ¡Voie, por favor, no llor正o! ¡No sin no te digan... ¡No te digan... ¡No te digan... ¡No te digan... ¡No te digan... ¡Gracias!